Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí en nuestro canal Convocatorias México, en el cual estaré informando sobre las 7 razones por las cuales podrías perder tu pensión bienestar. Mucha atención, si tú eres beneficiario o beneficiaria de la pensión bienestar, entonces te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video, pues te aseguro que la siguiente información que te compartiré será de suma importancia para ti. En los últimos años, el gobierno federal dio inicio al programa social para la entrega de la pensión del bienestar, con el objetivo de ayudar a millones de adultos mayores. Sin embargo, existen hasta 7 razones por las que te podrían quitar este apoyo. Como se sabe, esta tarjeta apoya de manera económica a las personas de la tercera edad, con un pago bimestral de $4.800, esto con el objetivo de contemplar sus gastos mensuales. Si bien las personas beneficiadas por la entrega de estos apoyos debieron entregar varios requisitos para poder acceder a estos, también es necesario recordar que existen reglas para cortar la tarjeta de la pensión del bienestar. Y para este 2023, se dio a conocer que existirán nuevas reglas de operación para los inscritos al programa social que buscan ayudar a agilizar la entrega de los pagos bimestrales. Ahora bien, a continuación te compartiré las 7 razones por las que te podrían quitar tu apoyo. Gran parte de las personas de la tercera edad que se encuentran dentro del padrón de la pensión del bienestar, utilizan estos recursos para adquirir alimentos o pagar servicios con los que mejoran su calidad de vida. No obstante, existen algunas situaciones que podrían llevar a las autoridades a retirar la tarjeta en caso de no cumplir con las normas establecidas por parte de la Secretaría del Bienestar. Y aquí te compartiré cuáles son. Presentar información falsa o documentos que no corresponden a la persona, únicamente con el fin de registrarse en este programa. Dejar de erradicar en México temporal o permanentemente, al momento de que las autoridades notifiquen el deceso del beneficiario. Si las autoridades destacan que las personas que ya reciben su pensión no cumplen con los requisitos para ser elegidos o no entregaron la documentación adecuada. Al momento de ser suspendido el padrón de beneficiarios y no se haya realizado aclaración alguna de la situación. Duplicidad de registro. Para este caso, sólo quedará suspendida una de las cuentas y será la de mayor antigüedad. Por último y séptima razón es al momento de solicitar una baja voluntaria, ya que esto puede suceder en cualquier momento. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Gracias por tu atención, espero que te haya sido de gran utilidad esta información. Y en caso de que te haya quedado alguna duda o pregunta, la puedes dejar en la cajita de comentarios y con mucho gusto te estaremos respondiendo. Recuerda seguirnos aquí en nuestro canal, dale like si te gustó el video y no olvides activar la campanita de notificaciones para que de esta manera te mantengas informada e informado y no te llegues a perder ningún detalle sobre estos apoyos. Gracias.